¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? Bienvenidos otra vez y bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy feliz siempre que me pongo delante de esta cámara y hablo y comento cosas y hago valoraciones a veces más profundas, en otras ocasiones son meramente informativas. Y en las últimas horas hemos entrado en esta dinámica del traspaso de Arturo Vidal al Inter de Milán que gracias a todas aquellas personas que durante horas y horas me han estado preguntando, informando y pidiendo valoraciones sobre ese traspaso que ya es definitivo. El Barça ha alcanzado un acuerdo con el Inter de Milán, Arturo Vidal ya tenía un acuerdo previo con el Inter de Milán y todos se han puesto de acuerdo, Arturo Vidal perdona el año, o aparentemente perdona el salario del último año que le quedaba por cobrar en el Barça y bueno, han llegado a un consenso, todas las partes creen, creen, ahora hablaremos de ello, pero todas las partes creen que resultan ganadoras y puede ser que sí, todas al menos han quedado satisfechas. El Barça se ahorra el salario que bruto sería 14-15 millones de euros este año, además suma un poquito el concepto de traspaso, ahora entraremos en el concepto de traspaso. El Inter de Milán, claro, ficha a un jugador como la Copa de un Pino que es Arturo Vidal que lo necesitan para ese centro del campo algo gris que vimos el pasado año tanto en Champions como en la Serie A como en la Europa League posteriormente. Y Arturo Vidal tenía un año de contrato, el Barça no lo iba a renovar y ¿qué sucede? Pues que se marcha el Inter con un contrato bajo el brazo de dos años garantizados y un opcional, que es opcional, ya veremos si se cumple o no se cumple. Pero ha sido curioso porque muchos de vosotros me estáis preguntando por las condiciones en las que el Barça ha vendido o ha traspasado a Arturo Vidal, al Rey, al Inter de Milán. Yo en el vídeo que publiqué hace un ratito en el que informaba de este acuerdo entre Barça e Inter de Milán o este principio y casi final de acuerdo y que parece que todo está hecho. Ya opinaba sobre lo ridículo que me parece que el Barça vaya a cobrar 500.000 euros por el traspaso de un jugador como Arturo Vidal, que a sus 33 años ha demostrado que está en plena forma física exuberante, que rinde como el que más y que si sus compañeros en el Barça hubieran demostrado la motivación, la determinación, el liderazgo que ha mostrado Arturo Vidal en estos dos años, seguramente ni en Anfield, ni en Anfield, ni en Lisboa, que se me cae el bolígrafo, ni en Lisboa ante la Paller de Múnich hace un mes más o menos, hubiesen habido las debacles que vimos, debacles durísimas, en Anfield el Barça llegó con un 3-3 a favor y cayó 4-0, algo que creo que nadie se esperaba y más teniendo en cuenta las importantísimas bajas que tenía el Liverpool para aquel partido y en Lisboa vimos a un Barça que ni quiso la mayoría de jugadores y ninguno pudo, algunos lo intentaron más que otros, pero parece que el Barça no acaba de comprender cuál es la situación del fútbol moderno y siguen ahí, acomplejados con el ADN Barça, y lo digo así de claro, para mí acomplejados, muchos de los del ADN Barça van con el pecho erguido, respirando así como en plan Arnold Schwarzenegger, pensando que con repetir una y otra vez lo del ADN Barça, Iniesta, Xavi y las versiones rejuvenecidas de Messi, Busquets, Pedrito y tal, van a volver a aparecer y eso es muy difícil, que evidentemente si aparecieran el ADN Barça podría volver a resurgir, pero la realidad es que el Barça ha tomado una decisión muy curiosa, una decisión de negocios, vamos a centrarnos no en el plano deportivo, sino ya más en la faceta económica, en el área económica, porque cómo es posible que el Barça sólo pueda traspasar a Arturo Vidal por medio millón de euros cuando estamos viendo día tras día, semana tras semana, que se suceden traspasos, este año no tan antes, pero se suceden traspasos por jugadores que prácticamente, prácticamente, no han demostrado nada, nada y que no tienen a sus espaldas una carrera importante y que están en este momento todavía a un nivel muy alto y vemos que traspasos de 30, 50, 70 millones, ¡venga, vamos a pagar todos! Y el Barça no es capaz de alcanzar un acuerdo más satisfactorio con un jugador como es Arturo Vidal. A mí me sorprende, incluso Iván Rakitic representa el triple de dinero para el Barça que Arturo Vidal. El traspaso de Rakitic en Sevilla fue de 1,5 millones de euros. Hablo de la parte fija. El de Arturo Vidal, 500.000 euros. Si hacemos el cálculo muy básico, es el triple. Para mí es inconcebible. ¿Qué manera tan amateur de hacer negocios? No digo que sea fácil, porque además las cosas se han hecho mal desde el principio. Llega Koeman y Koeman llama a Luis Suárez y llama a Arturo Vidal y públicamente todos sabemos que tanto el uruguayo como el chileno ya no entran en los planes del Barça. Tienen un año más de contrato garantizado y todo el mundo sabe, todo el planeta futbolístico sabe que el Barça ya descarta a estos dos jugadores. Es decir, les pone el cartelito de Aundet. Lo regalamos prácticamente porque, claro, el tiempo juega a favor de los clubes interesados y de los propios jugadores, evidentemente. Porque si Arturo Vidal o Suárez se enquistan y dicen no, no, si no me pagáis el último año el contrato, yo no me voy. Al final, el Barça tendría que alcanzar un acuerdo más beneficioso para las cuentas bancarias de los jugadores. Y veremos a ver si esto no es lo que sucede con Suárez porque la Juventus ya ha encontrado o va a encontrar a Zeco otro dentro centro que también le interesa porque el caso de Suárez se retrasa. Veremos y lo hablaremos y lo analizaremos aquí en Planeta de Aportes y en temas suárez también. Pero no os resulta curioso, y esto ya os lo pregunto a todos vosotros, no os resulta curioso que el Barça, que en principio es uno de los clubes deportivos más grandes del planeta, más grandes, con facturación prevista este año, que al final no pudo ser por el coronavirus, pero que eran más de mil millones de euros. Un club de estas características no tiene una estructura interna capaz de poner en valor a sus jugadores y de plantear y planificar una estrategia de traspasos, de ventas, que al menos, al menos, representen 10 millones para las arcas del club. Arturo Vidal, el Arturo Vidal que hemos visto estos dos años y que ha acabado la temporada como un toro. ¿Este jugador no vale 10 millones? ¿No vale 5 millones? Cuando se están pagando traspasos por jugadores que prácticamente no los conocen ni en su casa. Y se están pagando 50, 60, 70 millones de euros por jugadores que generan más dudas que otra cosa. Y el Barça no tiene un departamento preparado, profesionalizado para acometer ventas como la de Arturo Vidal o la de Luis Suárez. Dos jugadores como la Copa de un Pino que no son para nada los máximos responsables de la debate del Barça en estos últimos dos años. Ni Luis Suárez ni Arturo Vidal son los principales responsables en Lisboa, los que fallaron, y creo que lo oímos todos, fueron César y Roberto, Busquets, que fue un desastre, Piqué, Lenglet, Ter Stegen. Me voy a ahorrar el nombre de Semedo, porque a Semedo le dejaron ahí solo, sin coberturas, solo para que bailase con la más fea, Alfonso Davies. Que además, ese día Alfonso Davies estaba en plan, este de aquí, Michael Jordan, yo me lo guiso, yo me lo como, y no me para nadie. Por lo tanto, creo que hay que comprender que Semedo, ante el panorama que tenía, por lo pasara mal, porque es que estaba ante un rival que le superaba por todas partes. Y como estaba solo, todavía Semedo se veía más apurado y más tensionado. Y fracasó en su intento de contener al diablo de Davies, que es un jugador maravilloso, maravilloso. Madre mía, qué uno contra uno que tiene Davies, ¿eh? Pero Busquets, que lleva dos, tres años en caída libre. Cersei Roberto, que es un jugador para partidos de liga sencillitos, fáciles, fáciles, fáciles. Lenglet, que dio vergüenza ajena en este partido. Mirad el vídeo si no os acordáis, por favor, porque yo lo he mirado varias veces el partido y es ridículo, ridículo lo que hizo Lenglet y Piqué como centrales. Ter Stegen, ante su máximo rival en la selección alemana, que va de pavito Ter Stegen, que es muy bueno y ya sabéis que lo he dicho en muchos vídeos, pero que ha ido de pavito, que quiero ser titular, que yo, Claudio Bravo fuera, que se vaya a Manchester, yo quiero ser el único en la selección alemana, yo merezco ser titular. Y el partido en el que tiene que demostrar que es mejor porcelo que no, y él hace el ridículo encajando ocho goles como ocho soles. Y con esto no estoy diciendo que el Barça le tenga que traspasar, ni mucho menos, pero que hay otros jugadores que sí que fueron más responsables en las debacles del Barça. Pero Suárez y Arturo Vidal, no. Arturo Vidal fue responsable que el técnico, Kike Setién, lamentable decisión de la directiva en su día de colocar a Kike Setién al mando de este equipo. Lamentable que no había explicación en el minuto uno de la rueda de prensa de presentación, cuando habló de las vacas y habló del cruicismo de hace 30 años, que es lo que le gustaba, 30 años, eh. Vive, o sea, Setién vive hace 30 años, no se ha actualizado. Setién puso a Vidal en el partido más importante de la temporada, porque ya no había otro, ya no quedaba nada más, le puso a pisar la línea de cal en una banda. Cuando todos sabemos que Vidal, donde hace daño, es con su presencia física en diferentes zonas del campo, pero que esté más centrado. Si lo pones en la banda, no se va a ir de nadie. No se va a ir de nadie, porque no es Alfonso Davies, por ejemplo. No pudo aportar lo que él podría aportar. Si lo hubiera puesto, donde le tendría que haber puesto, digamos una locura, doble pivote con Sergio Busquets, porque ya lo que Sergio Busquets no llega, que llegue el otro. Cambia el panorama, cambia el sistema. No lo hizo. Bueno, pues Luis Suárez, que además Luis Suárez anotó un fantástico gol, que todavía daba alas, daba vida al Barça en la primera parte. No, segunda parte. 4-2 fue en la segunda parte. Pues dos jugadores que no fueron responsables. Y el Barça, en su estrategia de cambio de ciclo, opta por apartar a dos jugadores que todavía pueden ser muy útiles. Pero es que no solo les aparta, sino que no tiene ninguna estrategia para que en ese proceso de venta el club obtenga un beneficio. Lo que tendría que haber hecho el Barça es muy sencillo. Me quedo con estos jugadores. Son muy buenos. Lo han demostrado. Goles, lucha, fragor en la batalla. Oh, liderazgo, veteranía. Vamos a cambiar cosas, pero se van a quedar. Y mientras dices que se van a quedar, si realmente los quieres traspasar, empiezas a escuchar y a negociar y miras si el mercado está dispuesto a pagar un precio tanto por Suárez como por Arturo Vidal. Y se puede hacer de otras maneras. No hace falta que lo hagas público. Los queremos y los cortamos. No queremos contar con ellos. No lo hagas así, porque al final te los comes con patatas y te viene el Inter y te dice mira, yo te quito el salario de este jugador, pero me lo dejas gratis. Te pago un medio millón por eso de las apariencias. Por las apariencias. Pero es una falta de respeto. Es una falta de respeto del Barça a sus socios, del Barça a sus aficionados, del propio club a la plantilla, porque la está debilitando. La está debilitando. Sí, es cierto. Ha llegado Trincao. Ha llegado Pedri. Ha llegado otra vez Coutinho. Coutinho. Han llegado jugadores. Pijanec. Sí, sí, han llegado. Sí, es cierto. Pero, ¿qué sucede? Que estos jugadores técnicos, y juntarlos y poner muchos jugadores de un perfil similar, es garantía de éxito. Porque que yo vea el Bayern de Múnich y el Liverpool, que son los dos últimos equipos que han conquistado la Champions League, han planteado un fútbol vertical, agresivo, intenso, total, presión arriba, físico y también técnico, porque tiene jugadores muy buenos. Pero la técnica no ha sido su gran virtud. De hecho, el Bayern de Múnich tenía jugadores muy técnicos, pero muchos otros que no eran tan técnicos. A ver si ahora, cuando hablamos de Müller, estamos hablando de Iniesta, por ejemplo. Podríamos seguir con otros jugadores. Sí, Thiago está. Estaba, y todavía está, porque no ha sido traspasado. Y el Liverpool que vimos, que eliminó al Barça, porque no estaba Salah, no estaba, me parece que tampoco estaba Firmino, tenía más bajas. No recuerdo ahora los nombres, pero había varias bajas. Tampoco era un dechado de virtudes en el tema técnico. No lo eran. Y ganaron. Y pasaron como un rodillo por encima del Barça en Anfield, especialmente en la segunda parte. Así que la técnica, en ocasiones, sirve, sirve, y en ocasiones, sirve, pero de bien poco. Bajo mi punto de vista, mi opinión, espero conocer la vuestra aquí debajo, en los comentarios, ya lo sabéis, como siempre, quiere que el Barça venda, traspase por 500.000 euros fijos, más algún variable, que no será nada al final, a Arturo Vidal, si esto se confirma, ponemos el asterisco, si esto se confirma, para mí es un desprecio al valor del jugador y demuestra, lamentablemente, para el Barça, una vez más, que no hay una planificación, que no hay una estrategia y que las cosas no se hacen bien, porque tú tienes patrimonio y lo malvendes de esta manera porque hiciste público que no contabas con estos jugadores. Vale, pues ahí está el resultado, ahí está, que traspasas a Arturo Vidal por 500.000 euros, es que es un machiste, es que te lo dicen y no te lo crees. Yo hace ya semanas que hicimos el vídeo de la carta a libertad y bueno, lo comentaba, lo informaba y bueno, sí, pam, pim, pum, que el Barça se va a ahorrar el salario, pero es que, en serio, y ya acabo con esto, pero en serio, un club profesional como el Barça, de verdad no puede hacer una gestión mejor de un traspaso como el de Arturo Vidal o el de Luis Suárez o el de Rakitis incluso, esto es lo que hay. Compañeros, compañeras, lo dejo aquí, pero aquí debajo, sí, aquí están los comentarios gratuitos, podéis dejar uno, cinco, treinta y ocho comentarios, los que os apetezca sobre este tema o bueno, u otro, lo que os apetezca, pero en este caso si es de Arturo Vidal y el Barça y el Inter y la capacidad de traspasar jugadores del Barça mejor, porque así enriquecemos el debate, ¿os parece? Disfrutad, chao, seguimos.